Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? Muy bien, que estaba comentando que hoy vamos a hablar de lactancia. No sé si hay muchas mamás por aquí que nos oigan que estén ahora mismo lactando o no, pero bueno, nos vas a resolver muchas dudas. Yo estaba pensando que hace mucho ya de esto, ya casi que lo acabéis, sin embargo, es un tema que me sigue apasionando y me parece muy interesante, incluso sin estar ahora dando pecho o sin estar dando lactancia a mis hijos que ya son mayores, pero me parece que es un tema muy interesante, o bien incluso para ayudar a otros o bien para estar informada, ¿no? Sí, un tema apasionante. A mí me apasiona, la verdad, y es muy bonito y sobre todo si has dado pecho, pues entiendes muy bien el vínculo que se crea con el hijo y bueno, además de las múltiples beneficios que tiene, obviamente, claro. Yo aviso a los que os estáis incorporando, Laura imagino que estás en tu casa, yo estoy en la mía, estoy con mis hijos, que ya les he pedido por favor que mamá tenía que grabar, pero están por ahí, están revolucionados, o sea que igual aparecen, igual dicen algo, pero bueno, estamos en casa y esto es conciliar. Hoy vamos a ver la realidad de lo que es conciliar, no la práctica. Bueno, Laura, pues primero de todo te quiero dar las gracias por habernos dejado un ratito estar contigo y que nos puedas informar sobre estos temas. Nada, nada, gracias que yo sé que es complicado ahora lo que te decía, conciliar vida familiar y vida laboral, así que te agradezco que nos concedas este ratito y como tengo muchas preguntas, que era lo que estaba diciendo, vamos a ver cuántas podemos ir contestando y si vemos que se nos quedan y hay que hacer otro directo, pues se hace, ¿vale? O sea que la idea es poder llegar a todo el mundo. Bueno, pues voy a, si te parece, voy a empezar haciéndote la pregunta básica, la gente que se incorpore, si quiere hacer preguntas, si te parece, también las vamos respondiendo, bueno, las vas respondiendo tú. Mira, la pregunta así más este es, si mi leche, ¿cómo sé que mi leche es de buena calidad? ¿Qué mi leche alimenta? Muy bien, sí, esa es una de las preguntas que más se plantean las madres. Desde luego, tenemos que tener en cuenta que la leche materna, a ver, es la idónea para nuestra especie, es, pues eso, siempre será mejor que cualquier leche de otro animal, aunque por muy manipulada que esté, se intenta, intentan que se asemeje lo máximo posible a la leche materna, pero obviamente, la leche materna tiene todas las propiedades necesarias para que el bebé de nuestra propia especie, pues crezca. Es, realmente es el único superalimento que existe. Ahora está muy de moda lo de los superalimentos, ¿no? Que si la chía, que si, bueno, un montón de alimentos raros que dicen que son muy buenos, pero realmente el único superalimento que existe y el mejor, pues eso, para el ser humano es la leche materna. Es muy importante saber que las diferencias en la leche entre las diferentes mujeres son muy escasas. Realmente se han hecho muchos estudios, incluso mujeres con alimentación deficiente, que prácticamente no cambia la composición de la leche materna y la calidad es buena. O sea, que no me tengo, no me tengo que preocupar si estoy muy delgada y pienso, a lo mejor yo tengo poca leche. No, no. Esa es otra pregunta. Esa es otra de los mitos. Que porque tenga poco pecho, pues que no voy a poder dar lactancia o, bueno, porque esté muy delgada. No tiene nada que ver realmente, pues lo que te he comentado. Se han hecho muchísimos estudios y prácticamente la variabilidad de la composición de la leche materna, de unas mujeres a otras, aún con alimentaciones deficientes, no varía apenas. Y que no hay mejor leche para tu bebé que tu leche. Somos de la misma especie, obviamente, es la mejor leche que le podemos ofrecer a un bebé humano. Claro. Y en qué casos, porque claro, yo la pregunta que me hago es, ¿todas las madres pueden dar pecho? A ver, en principio, muchas mujeres se preguntan, ¿tengo suficiente leche? Claro. ¿Tendré suficiente leche o, pues lo que has comentado, mi leche es que no es de buena calidad, porque en mi familia ninguna mujer ha podido dar pecho, eso se oye bastante. O incluso dentro de la misma familia, la abuela, la madre ya le dicen, tú no vas a poder dar pecho. En nuestra familia nadie ha podido dar pecho. Pues a ver, es importante saber que las causas realmente de hipogalacia, es decir, de escasa producción de leche materna, son por causas médicas o farmacológicas, son muy escasas. Realmente, si mantenemos una lactancia sin restricciones horarias, es decir, que sea demanda, y aseguramos un agarre correcto, la producción de leche que vamos a, o sea, la leche que vamos a producir va a ser la adecuada para nuestro bebé. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta, que realmente, pues eso, que la mayoría de causas de poca producción de leche realmente suelen ser producidas por un mal manejo de la lactancia, más que por un problema médico, pues eso, sí que hay enfermedades que pueden hacer que la mujer produzca menos leche, pero ya te digo que son escasas, realmente. Y, por ejemplo, en el caso de que haya dado a luz por cesárea, ¿puedo dar el pecho? Sí, puede dar el pecho. Sí que es verdad que puede tener más dificultades, pues porque no se ha producido el estímulo hormonal, por ejemplo, en una cesárea programada. Entonces, sí que, pues eso, estaba leyendo la pregunta. Sí, yo también, de Aranchelis. Sí, luego la contestamos. Luego la retomamos. Y nada, que en principio, pues la mayor parte de problemas de hipogalactia verdadera, pues sí que pueden ser temporales, por ejemplo, por una cesárea, o porque la mamá tenga una obesidad mórbida, una diabetes, o porque tenga una retención de la placenta, que eso hace que el estímulo hormonal para la lactogénesis no se produzca, o después de una mastitis también puede haber una bajada de producción de leche materna, pero esto son cosas temporales. Causas permanentes de escasa producción de la leche, a lo mejor alguna alteración del tiroides, sobre todo el hipotiroidismo, o si has tenido una hemorragia postparto severa, o antes del parto una hemorragia severa que afecte a la pituitaria. Todas esas cosas son cosas médicas que sí, que van a hacer que la madre pueda tener una escasa producción de leche materna, pero como digo, esto es muy raro, ¿vale? Y la mayor parte de causas son causas temporales que simplemente poniendo más al niño al pecho, es decir, la succión, cuanto más y más frecuente, es lo que es la producción. Claro, realmente es eso, que la producción de leche materna está determinada por eso, por las tomas que sean frecuentes, que sean eficaces, es decir, que el agarre sea correcto, y nada de restricciones horarias, nada de, pues eso por lo menos... Eso era lo que te iba a preguntar, ¿los pediatras seguís recomendando eso de cada tres horas? Eso ya no, en los años 80 se hizo muy famoso incluso. En los 60... Claro, cada teta y cada tres horas, y si el niño llora un poquito antes, nada, le pones el chupete o incluso se les daba zumos o agua, nada, todo esto lo que hace, pues eso, es interferir esta lactancia materna a demanda, ¿no? Son restricciones, pues, horarias al fin y al cabo, pues que hacen, pues si le damos el chupete al niño, pues a lo mejor lo engañamos un poquito y ya estamos desaprovechando una toma, claro. Entonces, en principio, cuando yo tengo un recién nacido, yo lo pongo al pecho, ¿no? Que ahora hablaremos de lo del agarre. Sí. ¿Y cómo sé cuándo ha comido suficiente, soltarle, no soltarle? ¿Cuánto tiempo tiene que estar enganchado al pecho? Realmente, pues sí que hay una serie, pues, de factores, pues que nos hacen pensar que el niño ya está saciado. Bueno, pues si vemos que el niño, pues, ha estado mamando por lo menos unos 20 minutos y se queda dormido, ya podemos dar por entendido que el niño se ha quedado tranquilo, pues que relaja las manitas, ¿no? Se relaja, se queda tranquilamente dormido, pues entendemos que el niño se ha saciado o incluso a veces se empiezan a pelear con el pecho como que no quieren más, ¿no? Es su manera de indicarnos que no quieren. Pues todos esos signos nos hacen pensar ya, pues eso, que el niño, pues que ya no quiere comer más. Y muchas veces a mí la mamá, pues, se nota que el pecho se ha vaciado, aunque a veces, esto se nota más al principio, cuando ya es una lactancia materna que han pasado ya bastantes meses, igual no nota la mamá que le ha vaciado el pecho porque no se nota esa engurgitación previa a la toma, a veces sí, si han pasado muchas horas, pero si es un niño muy mayor, por ejemplo, a veces no se nota todo esto. Pero vamos, que cuando es un niño mayor, cuando se suelta de la teta, se entiende que es que ya no tiene. Pues saben, sobre todo si hablamos ya de niños que andan, ¿no? Que ya vienes, se enganchan, se sueltan y siguen a lo suyo. Entonces, en principio, sin horario. Y cómo sé, porque a mí una de las cosas que más me estresaban era que le tenía que dar de un pecho y luego le tenía que dar del otro. Y claro, si se quedaba todo el tiempo enganchado en uno, a lo mejor se me quedaba dormido y ya no iba al otro y ya no sabía qué hacer. Lo ideal es siempre que por toma nos vacíen bien un pecho, porque así no solo toman la leche del principio, que es la que más lactosa toma, sino que toman ya la leche del final, que decimos, que es más rica en grasas y les sacia más. De hecho, si toman de los dos pechos por toma y solo toman la leche del principio, muchas veces es más rica en lactosa y les puede producir más molestias abdominales, incluso cacas verdes, pues eso, porque ha tomado demasiada lactosa. Y eso sería, para saber que eso lo ha tomado a la del principio, sería que yo le pongo y le quito antes de tiempo, sería, o cómo. Exacto, sí, pues como se hacía antes, ¿no? Diez minutos en cada teta y el niño sin pedirte que ya no quería más, pues tú te lo cambiabas a la otra. ¿Sabes a mí que me ayudó mucho quitarme el reloj? Yo, de hecho, me lo quité cuando di a luz con mi primer hijo y no me lo volví a poner hasta hace un año. O sea, he estado sin reloj porque, y además yo decía, ¿pero cuánto tiempo tengo que estar? Y me decían, hasta que te duela el culo. Y yo decía... Yo recuerdo que me descargué una app, que ahora hay muchas cosas de este tipo, que te decía que teta le habías dado la última y cuánto tiempo. ¿Qué te dio? ¡Ah, qué bueno! Claro, yo me ponía un clip en el sujetador, a veces se me olvidaba, o sea... Eso son otras tácticas, ¿no? Pues para darle la siguiente toma. Pero realmente, por mejor que lo intentaban hacer lo de la aplicación, yo me acababa haciendo un lío, la verdad. Sí, pues eso es que yo me hacía un lío también. Lo mejor es eso. Pues el instinto maternal, ¿no? Pues cuando te notas que un pecho te lo ha vaciado bien, pues entonces ya a la siguiente toma podemos darle del otro. Y si vemos que todavía no nos ha acabado de vaciar un pecho, pues le volvemos a dar de ese y luego ya del otro. Es eso, el instinto maternal más que estar pendiente de horarios, de... Vale. Entonces, si le acabamos de dar, se ha dormido y al rato se despierta, vuelve a llorar, ¿le puedo volver a poner al pecho? Exacto, porque el pecho no únicamente es alimentación, es también, pues eso, vínculo, contacto emocional, tranquilizar al bebé. En verano también pueden pedir más a menudo porque tengan sed, porque también es hidratación. Son muchas cosas la lactancia materna. Agua no damos. Ni agua, ni manzanilla, ni zumos. Sí que cuando el lactante ya ha empezado con la alimentación complementaria, que suele ser a partir de los seis meses, las recomendaciones actuales sí que dicen que intentemos no darlo antes porque realmente no se obtienen beneficios y si es una lactancia materna exclusiva, vamos a interferir en esta. Entonces, sí que se recomienda eso, los primeros seis meses una lactancia materna exclusiva y ya a partir de los seis meses empezar con la alimentación complementaria, que como su nombre indica es complementaria. Un complemento a la leche materna o a la artificial. La leche debe ser el alimento fundamental durante el primer año de vida. ¿El primer año? Y fíjate que yo las recomendaciones, aunque son esas, luego lo que se oye es no le des el pecho que si no, no come. Claro, de hecho, ahora las nuevas recomendaciones sí que te dicen que si es lactancia materna, idealmente que se dé primero el pecho y después ya el alimento. O sea, primero la leche materna y luego ya el alimento. Y si después de tomarse la leche materna ya no quiere alimento. Pues hay que respetar, hay que respetar las señales de hambre y saciedad. O sea, si en el caso de que viéramos que el niño no hay manera, que solo quiere el pecho y rechaza la alimentación complementaria, en ese caso sí que podemos dejar la toma para después. Pero por norma, lo que sé que tiene que respetar es que la leche materna o artificial en su defecto sea el alimento fundamental durante el primer año de vida. Y no nos tenemos que agobiar porque el niño al principio no coma. Pues eso, poquito a poquito ya irá comiendo más, se irá adaptando y no nos tenemos que agobiar. Y respecto a lo que has dicho de infusiones, tipo manzanilla o zumos, todo eso se desaconseja totalmente. Vale. Sobre todo cuando son lactantes menores de seis meses, los zumos realmente se desaconsejan en cualquier época infantil porque son azúcares libres, aunque los hagamos en casa con una naranja, realmente son azúcares libres y entonces esto no se considera adecuado. Lo que tiene que hacer el niño es comerse la fruta entera con los azúcares intrínsecos, claro. Fíjate que cuando yo te iba a luz, no sé si era al mediano, no me acuerdo ya, y estaba en el hospital, recuerdo una vez, porque ahí, claro, en torno a la lactancia yo no sabía nada. Ni siquiera en la preparación al parto me hablaron de la lactancia. O sea, me enteré ya después y ahora hablaremos de los agarres porque con el mayor lo pasé fatal, pero recuerdo que en el hospital habían venido una mamá que era de raza gitana y estaba en la habitación y vino el médico y le dijo, anda, si te has sacado, te has sacado calostro. Tenía un vasito con... Y es que le estaban dando batido de vainilla al recién nacido. Pero, fíjate, claro, es que esto... Desde luego hay algunos niños que no se mueren porque Dios no quiere. Sí, pero mira, cuando yo tuve a luz, cuando di a luz al mío mayor, mi sogra lo primero que me dijo fue, yo no le pude dar el pecho a mis hijos porque lo que me salía era agua. Al principio no me salía nada, me decía, me salía la leche estropeada, que era el calostro. Era el calostro, claro. Y luego me salía muy líquido. El oro líquido que llamamos porque es más amarillo, más espeso y realmente tiene una proporción muy alta pues de defensas para el niño y es la primera vacuna realmente. O sea que es... Es muy larga. Es muy larga cantidad, es normal que tenga ese aspecto diferente a la leche madura, pero es fundamental proporcionárselo. Incluso si queremos dar una lactancia artificial, si pudiéramos dar solo el calostro, porque siempre, si la mamá quiere dar una lactancia artificial, tenemos que respetarlo. Siempre debidamente informada y explicarle los beneficios de la lactancia, ¿no? Pero quien decide al fin y al cabo es la madre. Pero una buena opción es dar el calostro porque, pues eso, los innumerables beneficios que tiene a nivel de sistema inmunológico y, pues eso, además, alta cantidad de calorías en poco... Porque el calostro son unos días solo, ¿no, Laura? Sí, realmente son los primeros cuatro días después del parto. Sí que es verdad que desde el quinto o sexto mes de embarazo ya se empieza a producir, o sea que las mamás embarazadas ya empiezan a... De hecho, muchas veces cuando una mamá embarazada está dando pecho, a veces el niño se destreta por el cambio de sabor de la leche y es por el calostro que ella empieza a producir la madre que le da un sabor diferente. Eso que puede ser uno de los motivos. Y mira, preguntan por aquí que qué hacer si se pone nervioso porque no hay leche. El tema este que yo te comentaba de a veces sientes que no hay leche. ¿Eso puede ser verdad? ¿Que no tengas? Realmente es lo que hemos comentado que las causas de escasa producción de leche verdaderas son muy escasas. Muchas veces interpretamos mal que el niño se ponga nervioso pues a lo mejor se pone nervioso porque está en una crisis de lactancia, en un bache de lactancia y los niños parece que se pelean con el pecho, piden más a menudo y las madres pueden interpretar pues es que no tengo suficiente leche y realmente sea una crisis de lactancia y que es una crisis de lactancia preguntaréis algunas. Yo recuerdo, no sé si sería una crisis pero yo recuerdo que se enganchaba, se quitaba, se soltaba, se enganchaba, me pegaba como si me empujara y eso es. Y yo claro, como tengo muy poquito pecho yo decía eso es que no le llega, eso es que no tengo, no tengo leche, no... Son unos baches que se producen en la lactancia, se suelen producir en unas épocas normalmente determinadas que suelen coincidir, pues la tercera semana de vida, luego el mes y medio, luego los tres meses hay una bastante fuerte que a veces determina que se acabe la lactancia, luego también pues al año, a los dos años son las típicas, ¿no? Y se... Pero son crisis, son crisis, eso no tiene nada que ver con la, no sé cómo se dice, la agitación, ¿cómo se llama? No tiene nada que ver. La agitación es más de la mamá, de la madre, por eso digo... El rechazo, ¿no? Que no quieres ya que... Que las crisis son crisis de lactante, digamos, ¿no? Que pasan por esos periodos. Claro, son periodos en los que el niño necesita aumentar la producción de leche porque necesita crecer, son como brotes de crecimiento. Claro, Entonces, la manera de aumentar la producción de leche en la mamá pues es queriendo más a menudo, subjugando más frecuentemente y muchas veces hacen esa lucha, ¿no? Con el pecho. Entonces, esto realmente no quiere decir que nuestro hijo se esté quedando con ángel, sino que, pues eso, que está en un bache de lactancia y muchas veces también parece que lo que están diciendo que parece que rechace el pecho, por ejemplo, la crisis de los tres meses suele estar producida muchas veces porque más que por un aumento de la frecuencia de las tomas y que necesite un aumento de producción, sino porque el mundo que hay alrededor les parece más interesante, les parece mucho más interesante y se distraen con una mosca. Entonces, parece que el niño pues que no quiera mamar, que como que sienta una indiferencia por el pecho y hay muchas lactancias que se pierden. Que se pierden, ¿no? ¿Sobre qué meses suele ser eso, Laura? Suele ser sobre el tercer mes muchas veces. Yo recuerdo mi madre, por ejemplo, que me lo dice, que yo dejé de mamar con cuatro meses porque yo no quería más pecho y fue a la pedianza y le enseñó mira, es que no quiere que resalza el pecho. Claro, seguro que era una crisis de lactancia. Claro, si tienes paciencia, le das de, si te asesoran adecuadamente y te informan, pues eso, de quedándole pecho a lo mejor en una mente tranquila, sin distracciones y poniéndole pues eso, mucha paciencia, realmente el bebé acabará volviendo a cogerse que puede durar varias semanas o incluso a veces un mes la crisis de lactancia, poco a poco, pues paciencia. O sea, que lo que tenemos que saber es que cuando estamos sintiendo que el niño lo rechaza o que está acomodándose cabezazos o buscando, en realidad es su manera, ¿no? porque es un bebé de pedir que le aumente la producción con lo cual lo que hay que hacer es seguirle poniendo respetando. Y luego como te he comentado de que hay ciertos baches de lactancia pues eso, que se producen porque el niño tiene mucho más interés en el entorno que en la propia teta pues todo el mundo nuevo un estímulo para él entonces pues dándole pecho a lo mejor estando casi dormido o en un ambiente muy tranquilo sin estímulos nos va a hacer que el niño sí que mame. Entonces todas estas cosas las debemos saber para saber que no es porque nosotras tengamos poca leche o porque el niño se queda con hambre o porque el niño ya se ha atado de la teta realmente pues eso son ciertas crisis de lactancia que debemos conocer y si estamos adecuadamente asesoradas pues las solventaremos bien. Yo recuerdo que a mí claro yo a oscuras por ejemplo yo recuerdo que también es verdad que a uno de mis hijos le costaba muchísimo engancharse pero es verdad que se despistaba y lo que hacía era irme a otra sala y un poco con la luz más baja yo estar más tranquila porque yo creo que eso se nota mucho cuando tú estás bien tranquila es como parece que se lo estás transmitiendo a ellos también. Yo recuerdo la crisis de lactancia de los tres meses de mi hijo que me tocaba subirme a mi habitación ambiente totalmente oscuro bajar persianas y cuando el niño estaba muy relajado ya prácticamente dormido era cuando conseguía cuando conseguía darle el pecho duró unas semanas y ya pues pasó muchas veces también pues si el niño está enfermo pues que le duele la garganta o tiene fiebre también es frecuente que este tipo de conductas puedan estar en el niño. Esto fíjate me recuerda otra pregunta de puede ser que le siente mal la leche materna que le caiga mal porque he oído de madres que me han dicho es que le sienta muy mal le produce muchos cólicos y es la leche materna. No, realmente sí que a ver existe la leche de las proteínas de leche de vaca que es porque la mamá consume lácteos que pasan las proteínas a la leche materna y luego al niño y eso sí que le puede producir al niño sintomatología pues de molestias abdominales de cólicos incluso sangre en las heces pues eso heces con moco y pues que el niño esté muy irritable puede darle incluso brotes de dermatitis atópica para que se vería y otros más síntomas pero esto ya es una alergia una alergia a las proteínas de leche de vaca y muchas veces pues eso el tratamiento es no retirarle el pecho a la madre sino que la mamá haga una dieta exenta libre de leche de vaca y el problema se va a solventar tenemos que tenemos que tener siempre en la cabeza que no hay una leche mejor que nuestra leche y otra cosa y otra cosa que me preguntaban al hilo de esto es que cuando mamá traga mucho aire y entonces eso le produce muchos cólicos y le sienta fatal claro ahí sería valorar el agarre lo que íbamos a comentar pues eso la lactancia no debe doler por ejemplo eso lo tenemos que tener muy en cuenta eso de coger un pañuelo y muerdes el pañuelo mientras das el pecho no cuando se ha hecho toda la vida no o lo de yo tranquila yo aguanto yo aguanto y la madre se hace la dura no vale no tiene que doler no tiene que doler eso es un mito vale la lactancia materna no tiene que doler si duele es indicativo de que el agarre no está siendo correcto entonces hay que ver qué es lo que está pasando si es por una mala postura que el niño está mamando de una manera que no es adecuada o que hay algo que está interfiriendo en el agarre por ejemplo un frenillo sublingual entonces todo esto lo tenemos que tenemos que buscar apoyo y buscar ayuda en el caso de que exista dolor porque ese dolor puede derivar en una grieta la grieta puede derivar en que la mamá no quiera dar más el pecho y que la lactancia se vaya al traste entonces es importante cuando yo cuando yo di como estaba tan cabezona que quería dar lactancia materna yo llegué hasta tener grietas con sangre pero no sabía de esto nada o sea todo lo que sé ahora no lo sabía en su momento pensaba que tenía que doler yo tenía claro que quería dar el pecho y con dolor lo di o sea eso con el primero luego ya me fui informando y me fui enterando de muchas cosas pero sí que es verdad que se podría haber ido al traste la lactancia pues con muchísima facilidad porque muchas lactancias se van al traste por este motivo porque claro si la mamá tiene una grieta gigante y le duele muchísimo pues es normal que algunas madres digan eran lagrimones me caían los clases se resuelven se acabó es normal por eso hay que evitar pues eso al mínimo dolor ya hay que buscar una solución y no dejar que llegue a ese punto de heridas de grietas entonces pues voy a comentar una serie de tips que serían para un agarre correcto ¿vale? es fundamental pues eso activamos el reflejo de búsqueda con la mano en C no la típica tijera ¿vale? si cogemos más trozo de pecho si tenemos el pecho muy grande pues se puede comprimir un poquito como si fuera una hamburguesa para favorecer el agarre luego es muy importante también el agarre asimétrico es decir no orienta el pezón directamente en la boca del niño esto es uno de los errores más frecuentes hay que orientarlo hacia la nariz y así el pezón irá hacia el paladar y el agarre será mejor ¿vale? el mentón y la nariz del niño tienen que estar prácticamente pegados al pecho como si fuera como si no pudiera respirar pero realmente como son tan chatitos los niños van a poder van a poder no se asfixian ¿no? que esa es una de las espas que es que le veo ahí pegado pegado no se asfixian no se asfixian luego los labios tienen que estar muy abiertos o sea muy abiertos como si fuera una boca de pez ¿vale? o sea total esto ya nos dice pues que que el agarre está siendo correcto y luego es importante que no solo esté dentro de la boca del niño el pezón sino también gran parte de la areola ¿vale? sí que se verá más areola por arriba que por abajo pero gran parte de la areola tiene que estar dentro de la boca no solo el pezón porque claro entonces el agarre no está siendo correcto y es muy importante que el niño sea alineado que la oreja el hombro y la cadera del niño estén alineados y que estén enfrente nuestro porque muchas veces tendemos a poner la cabeza del niño apoyada en el codo entonces claro el niño realmente está muy lejos tiene que estar apoyado en el antebrazo y enfrente nuestro y muy importante lo que estábamos comentando de que traga aire pues eso no debe haber chasquido si vemos que el niño está todo el rato haciendo ruidos y chasquidos claro el niño está tragando aire y ahí no se está produciendo un buen agarre y es posible pues que trague mucho aire y que luego tenga molestias y es muy importante también lo del pezón al sacar la ceta el pezón no debe estar deformado o chafado como si fuera la punta de un pintarabio eso sería indicativo pues por ejemplo de que el niño puede tener un frenillo vale y todo esto todo esto Laura tú por ejemplo lo explicas en tu consulta y además lo tienes en tu claro te lo digo porque yo en su momento no tuve toda esta información entonces aquí estaban preguntando que si duele a dónde acudir eso es lo que me gustaría también decirle a las mamás dónde pueden acudir porque tú tienes un post o sea tú tienes cuenta en instagram pero además dónde podrían acudir a ver por suerte hoy en día tenemos muchas matronas que ya desde el propio hospital te ayuda entonces y muchas veces también existe una figura en algunos hospitales de una persona que se encarga de la lactancia materna o bien una matrona o bien una pediatra pues eso una persona que esté cualificada como para asesorar realmente y luego pues sí que es verdad que hay algunas matronas que no están lo suficientemente formadas aunque por suerte la gran mayoría lo están y ya pues van preparando a la mamá durante el parto con las charlas preparto cosas que antiguamente pues que no no se daba tanto pues cada vez hay más información y es que yo recuerdo lo que te digo en mi caso que tú por ejemplo lo explicas yo ahora te oigo decirlo y como ya he pasado por esa experiencia lo veo súper claro pero recuerdo en su momento cabeza codo que te coincida que se agarre que abra la boca que no sé qué con un bebé que se escurre que está medio dormido que está con los puños así y a mí se me hacía un mundo incluso recuerdo de irme y me decían pues ponlo a caballito en vez de tumbado ponlo a caballo eso todavía era más difícil yo también la hice con mi hijo y la verdad es súper complicado posición rugby la posición de rugby y claro es que estamos hablando de un bebé chiquitín como cuando te lo dan y te dicen pon el abrigo y está con los puños ahí y por más que le estiras el brazo se le vuelve a encoger grupos de apoyo a la lactancia van bien también vale y pues eso los talleres de lactancia pues o bien en grupos de apoyo o en algunos centros de salud por ejemplo en el mío sí que había un taller de lactancia y pues íbamos todas las mamás con otros bebés estaban allí las matronas y pues nos ayudaban muchísimo yo lo que más he hecho no nos compartíamos dudas experiencias claro lo que más he hecho en falta es que yo hasta que di a luz y empezamos nunca había visto a nadie dar el pecho con lo cual tampoco tienes referencia para saber porque es algo que como se ha hecho más en la intimidad no se ve y no se sabe cómo se hace claro el problema también es que las generaciones previas a las nuestras eran las generaciones del biberón comentaron mucho pues eso nuestros padres por ejemplo comentaron mucho pues que el biberón era mejor que la leche materna entonces como que se ha perdido la imitación de mi madre dio mi tía también dio yo lo vi desde pequeña como se hacía entonces es como que las mujeres hoy en día no sabemos dar de mamar porque no lo hemos visto no lo hemos visto exacto y realmente como primates que somos la imitación es fundamental entonces sí que es muy importante por ejemplo mientras estás embarazada pues si puedes ver a una mujer lactar por ejemplo yo cuando di a luz no era época COVID así que sí sí pero época es COVID por suerte se están haciendo talleres online en muchos centros y se están creando muchas plataformas online realmente pues eso ayuda mucho incluso hay muchas consultoras online en el mundo de Instagram más tres horas de lactancia que pueden lactancia certificadas que te pueden ayudar un montón online te pueden hacer una toma o sea que y luego mira preguntaban por aquí que esto tiene mucho que ver con lo de qué hacer si al cabo de una hora se sigue quedando con hambre vuelve a pedir y no tengo leche que eso es lo que te digo la duda que tenemos las madres de se me ha acabado yo me lo noto vacío no tengo ya leche porque el bebé se quita uno de los errores más frecuentes es pensar que la tienda es como si fuera una cisterna del bate que tú estiras de la cisterna se va todo el agua y luego ya se queda vacía y ya no hay leche no la leche se produce en el momento que el niño está succionando es un grifo en realidad es un grifo abres es un grifo continuo chorro constante vamos una bandeja constante de comida no es como una cisterna que tiramos y es que se ha vaciado ya hay que esperar a que se recargue eso no es verdad eso no es verdad es uno de los mitos también más frecuentes entonces hemos de saber pues que que la leche se produce en el momento que el niño está está succionando lo que pasa es que que lo pones al pecho lo pones al pecho y llora se queja y entonces digo va como acaba de mamar no tengo leche ¿no? entonces ¿qué tengo que hacer? en el momento que el niño se ponga a succionar va a sacar leche igual no tiene hambre igual es pues que quiere estar con mami pues eso o le molesta cualquier cosa pues lo que hemos comentado que la leche o sea no es solo lactancia no es solo leche la lactancia es vínculo es calma es muchas más cosas entonces igual el niño ha pedido hace una hora pero no es porque se haya quedado con hambre sino simplemente pues porque quiere mamar en ese momento y tranquilizarse claro es que sabes que pasa que cuando das el biberón yo lo recuerdo tú dabas el biberón y si se ha tomado solo 25 mililitros si a la hora volvía a pedir decías ay claro tiene hambre porque no ha tomado y le volvías a dar pero claro como en el pecho no lo ves a no ser que fuera transparente y pudiéramos hacer unas marquitas como en el biberón entonces tienes claro que luego son así como muy muy rectas ¿no? muy milimétricas en todo pues que la lactancia se ponen se ponen muy nerviosas porque es que no saben que creo que se queda con hambre la he pedido ya otra vez es importante saber pues eso que la lactancia materna se demanda y que no solo es alimento también es es muchas más cosas y por eso nuestro bebé nos puede pedir a la media hora a la hora o luego nos puede pedir a las tres o cuatro horas es que es eso esa demanda y la lactancia artificial también también es a demanda vale y la artificial también sí también yo tengo y ahora las dos horas pues le levantamos ya el pecho le adelantamos ahí en el pecho le damos adelantamos no no vamos a a esperar porque sí que muchas veces pues pon el chupete que aguante que aguante que todavía no le toca no le toca es verdad eso era una mentalidad más del pasado eso ahora ya no la lactancia materna y la artificial además da ambas ajá vale y luego claro yo la mayor duda que tengo es si si la lactancia artificial te dicen dale 125 mililitros si tu hijo se llena con 90 ¿qué haces? ¿le obligas a tomarse los 125? no hay que obligar no hay que obligar nunca pues a lo mejor en esa toma el niño se toma 80 y en la siguiente se toma 210 es que depende claro hay que respetarlo vale una de las preguntas que hacían precisamente era ¿cómo es expandir las tomas? ¿no? porque pedir de cada hora y media entonces ¿cómo hacer para que las tomas sean más largas? no sean tan seguidas es que eso no se puede hacer realmente porque ya estaríamos haciendo una restricción horaria y eso ya interferiría en la producción de leche materna entonces es muy importante tener muy en cuenta que la lactancia materna es ademando y que no tenemos ni que meterle un liberón de por medio para que aguante más ni darle manzanilla o agua que se hacían antiguamente como engañarlo ¿no? irle engañando para que porque ya todo eso lo que nos va a hacer es interferir en la producción de leche materna y es muy importante sobre todo tener en cuenta que las tomas nocturnas también son muy importantes que el niño los pida frecuentemente por la noche esto es uno de los principales estímulos para que la lactancia materna a nivel hormonal se mantenga entonces pues es normal que el niño por la noche incluso nos llegue a pedir cada hora cada hora y media es algo normal tenemos que aceptarlo es así no es que estoy pensando que mi hijo mayor era pues cada 40 minutos a veces cada 15 o sea eso fue además venía de ser una persona yo soy una persona que me encanta dormir es mi deporte favorito y claro cuando tuve el primer bebé ya como que me olvidé de dormir y encima me tocó uno que es que no tenía horario es lo que te digo eso de cada 3 horas con el mío no funcionaba nunca funcionó es que lo raro es que funcione porque realmente pues eso sí que es verdad que siempre hay alguna afortunada como la esta usuaria que está de Instagram que está contestando la que dice que su hija no se despertaba la verdad es mucha suerte pero sí que es verdad que la mayor parte de niños con lactancia materna sus ciclos de sueño están regulados por la lactancia y los niños con artificial muchas veces pues aguantan más también porque el vaciado gástrico con la leche materna es más rápido que con artificial entonces es normal y que la mitad de los niños se despierten al año de vida por la noche varias veces es algo también normal tenemos que pues eso sí que es verdad que con el ritmo de vida que llevamos es complicado todo esto y es normal que muchas veces pues muchas madres se cansen digan no puedo más lo mal atrás sería todo claro es que una de las cosas que yo creo que hace mucho daño es cuando nos dicen tiene que tomar tanto tienes que darle cada cuánto tiempo tiene que dormir tantas horas y entonces nos entra ya un este es que el mío se despierta mucho y lo normal es lo que dices tú que se despierte mucho a mí me llama la atención cuando me dice es que tiene cuatro meses y sigue despertándose por la noche a mí también me lo preguntan muchas veces y yo digo pero vamos a ver alma de cántaro es que es lo normal es al final lo que decimos que las expectativas que nos dicen de que el bebé pues el bebé tiene que dormir toda la noche solito en su puna dormirse solo que no va a reclamar nada por la noche es algo totalmente utópico realmente ya no solo con niños de lactancia materna sino con yo lo que digo muchas veces si te ha tocado la vecina que su hijo duerme toda la noche cámbiate de barrio y ya está pues déjete la marinera siempre tienes a la vecina que su hijo duerme en la casa de la vecina siempre pasan cosas fantásticas siempre siempre y yo digo pues mira cambiar de vecina ya está porque está claro que cuando empiezas a rascar luego no es tan idílico mira una pregunta que hacen por aquí también es el tema de cuando hay grietas ¿qué hacemos? cuando tenemos esas grietas y duele pues cuando hacemos esas grietas y duele lo fundamental es consultar consultar con un especialista en lactancia materna bien sea una asesora bien sea la madrugada la pediatra y si sabe de lactancia que muchas veces muchos pediatras saben bastante poco de lactancia y porque en la carrera en la carrera ¿cuántas son las de lactancia dais? ¿en la carrera? ¿recuerdas? en la carrera prácticamente un tema en la asignatura de pediatría que te va en siete años de carrera ¿no? ¿qué hacéis? sí, sí son seis años de carrera seis años y dais una asignatura sobre lactancia sí en la asignatura de pediatría y de ginecología quizás también se toque un poco pero vamos que muy poco o sea que todo lo que tú sabes te has formado después sí, sí desde luego incluso en la propia residencia de pediatría cuesta encontrar profesionales que sepan bastante yo por suerte sí que en el hospital donde me formé sí que había bastantes pediatras pro lactancia aunque otros no eran tan pro lactancia pero vamos que tuve mucha suerte y me ayudaron mucho a formarme pero vamos que muchas cosas al final las aprendes también cuando eres madre hasta que no te toca a ti de cerca no lo asimilas igual yo recuerdo de una de las veces cuando fui a la pediatra la pediatra decirme que no le diera tan seguido porque no le dejaba al niño hacer la digestión y el estómago tenía que descansar y claro hasta que fui a otra pediatra y me dijo pero vamos a ver si ningún cuerpo ningún órgano necesita descansar el corazón no para los pulmones no paran que es eso de que tiene que descansar pero claro te dicen tú te lo crees todo porque eres madre porque si no te estás diciendo un médico tienes mucho miedo claro he llegado a oír verdaderas rivalidades respecto a profesionales sanitarios que han dicho de la lactancia vamos podría escribir un libro casi pues hazlo hazlo porque nos ayudarías mucho a las mamás por lo que te digo porque al final nos sentimos indefensas y a mí lo que me llama la atención es eso que te da muy poquito de lactancia en la carrera y luego que yo no culpo a los pediatras al revés o sea con todo lo que tenéis que estudiar no podéis saber de todo lo que pasa es que sí que es cierto que luego me encuentro muchos pediatras que en vez de decir bueno yo de esto no sé acude a un especialista como dices tú te dicen lo primero que creen que es sobre todo al final es el tema de juzgar a la madre ¿no? de juzgar por ejemplo una lactancia prolongada no es que eso ya no alimenta o sea déjatelo ya pero ¿qué haces dándole pecho a tu hijo con un año y medio? eso yo lo he llegado a oír de profesionales ya no solo de pediatras sino pues de ginecólogos de médicos de familia ¿no? y además eso a partir de una determinada edad ya es vicio ¿no? claro pues eso es uno de los mitos fundamentales de la lactancia materna prolongada debemos saber que la lactancia materna prolongada o sea la leche si la analizas tiene incluso más kilocalorías que la leche de antes de el año o sea que no es aguachirre como dice mucha gente sigue nutriendo al niño tiene más kilocalorías y los los beneficios siguen siendo innumerables la OMS nos dice que pues eso que preferiblemente si podemos mantener una lactancia materna hasta los dos años de vida pues mucho mejor que sí que te dicen pues eso que hasta que la madre y el niño quieran pero lo ideal el ideal es que la leche materna sea pues eso hasta los dos hasta los dos la lactancia materna vale y teniendo en cuenta que ya tiene alimentación complementaria vale y por eso si va los primeros seis meses vale hay una hay una pregunta que era que hago cuando me tengo que incorporar al trabajo tengo que dejar la lactancia y luego por aquí también pregunta que cuánto dura la crisis de lactancia y para hablar sobre las pezoneras que no quiero que se me olvide muy bien entonces cualquiera contestar a ver las crisis de lactancia es lo que hemos comentado antes que pueden llegar a durar varias semanas pero vamos que con paciencia y un adecuado asesoramiento lo solventaremos sobre todo y que hay varias ¿no? has dicho además que se pasan por distintas crisis ¿no? de lactancia claro hay una a las tres semanas entre los 17-20 días de vida luego hay otra al mes y medio luego hay otra a los tres meses pues eso al año a los dos años también pues eso son las crisis más importantes debemos conocerlas y tener paciencia lo que hemos comentado antes ahora ya entiendo ahora ya entiendo por qué no nos cuentan todo porque hay crisis de lactancia hay crisis a los dos años hay crisis a los tres no tendríamos hijos si supiéramos que va a ser todo crisis pues eso la lactancia materna es muy satisfactoria pero no es no es algo fácil realmente y más en los tiempos en los que vivimos pues eso porque nos tenemos que incorporar a trabajar muchas veces cuando nos llevan cuatro meses y muchas madres optan por el despete precoz en ese caso pues porque porque no están disfrutando de la lactancia por ejemplo y a lo mejor trabajan a una hora de donde vive ella y no pueden acercarle al bebé por ejemplo si vives cerca de donde trabajas pues una de las opciones es pues que te acerquen el niño al trabajo y que se puedan hacer tomas pues eso tengas un momentito y si no pues también llevarte un sacaleche un sacaleche eléctrico por ejemplo si tienes oportunidad de tener una zona íntima pues te sacas leche y luego pues la puedes conservar en una nevera o te llevas o te llevas y ya pues cuando te vas a casa o la congelas o la noticia en la nevera o sea que se podría compaginar no es incompatible te puedes incorporar al trabajo y luego muchas de las cosas que ocurren es que cuando tú te incorporas al trabajo a lo mejor el bebé ya tiene 6 meses no come nada hasta que tú llegas suele pasar en ese caso lo que se puede hacer a ver lo ideal es intentar no meter betinas para no interferir con la lactancia y que es verdad que hay madres que dicen mira yo paso de estar probando con un vaso con una jeringa pues en ese caso sí que hay algunos biberones que se parecen más al pecho como por ejemplo el biberón calma de medela que el niño tiene que succionar más pues bueno mientras le des leche materna con el biberón pues bueno nos va al día eso sería para que tú te sacaras leche por ejemplo y se la dejaras a la persona que cuida a tu hijo sería aunque sería pues usar otros métodos alternativos como puede ser un vasito eso te iba a decir que los propios prematuros pueden beber de un vasito y eso muchas veces no lo sabemos claro te iba a decir que nos obsesionamos en que tiene que tomar biberón pero se le puede dar la leche con un vaso o una cucharilla unos vasitos muy pequeñitos que son para bebés recién nacidos incluso y se le puede dar ahí las tomas incluso pues eso el dedo jeringa también es otra opción pero vamos que si el niño se tiene que quedar con algún cuidador y todo eso lo de un mundo pues antes que suspender la lactancia pues es preferible que le den algunas tomas por ejemplo con un biberón calma como hemos dicho con leche que la mamá se esté haciendo pues eso un banco de leche pues bien leche congelada leche en la nevera y luego pues si el niño ya tiene casi seis meses por ejemplo tiene cinco meses y medio y consideramos que podemos empezar ya con la alimentación complementaria porque el bebé ya tiene una serie de hitos del desarrollo que nos dicen que sí que va a aceptar bien la alimentación complementaria pues en la ausencia de la mamá podemos darle alimentación complementaria ya pues si se mantiene sentado que pues que ya tiene buena coordinación mano boca que ya no tiene el reflejo de extrusión que es que escupe toda la comida esa serie de hitos del desarrollo que algunos niños antes de los seis meses a los cinco meses y medio cinco meses ya ves que lo sientas en la mesa y el niño te quita prácticamente la comida pues pues vamos eso o incluso al revés que hay muchas veces que llegan a los seis meses y decimos hay seis meses ya está y a lo mejor el bebé no está preparado porque no tiene seis meses reales el niño está preparado a los seis meses y medio en lugar de a los seis meses y además es es la mentalidad que tenemos hoy en día pero antiguamente cuando la gente no tenía relojes no decía el calendario seis meses hoy ya toca hoy claro y fíjate además que importante lo que dices del reflejo es el reflejo de extrusión ¿no? se llama creo que así que ves al niño que hace así con la lengua y enseguida dices ¡ay! no le gusta eso es que no le gusta ¿no? en vez de saber el niño es por ejemplo de cuatro meses que todavía tienen ese reflejo muy presente sí que es normal pues que le vayas a dar algo al niño y que se te lo escupa es lo más normal del mundo entonces pues eso tenemos que tener en cuenta pues que el niño tiene que tener una serie de hitos del desarrollo ya cumplidos para que la lactancia la vaya a aceptar bien ahí la lactancia la alimentación complementaria vale y luego otra cosa que habías comentado del frenillo si el niño tiene frenillo ¿qué se hace? pues si el niño tiene frenillo a ver hay que valorar qué tipo de frenillo tiene si es un frenillo como para cortar a veces simplemente mejorando la postura podemos solventar ese dolor ¿no? que pueda tener la madre pues la postura en caballito es una de las de las más típicas que se indica pues eso para que el niño abra más la boca y que y que no que no duela cuando el niño tiene frenillo luego también la postura de crianza biológica que es la típica que el niño está encima de la mamá y pues como cuando te ponen el bebé encima nada más nacer ¿no? en posición ventral ¿no? el niño coge el pecho pues esas posturas suelen ser las que más se recomienda si aún así viéramos que que no hay manera pues se puede valorar cortar el frenillo siempre por una persona experta que sepa cortar bien el frenillo porque a veces se cortan frenillos en las maternidades por gente que no tiene suficiente experiencia y puede ser necesario pues volver a cortar después por una persona más indicada pero eso es algo un tema quiero decir ¿es complicado? o sea quiero decir ¿hay que ingresar al niño o es un corte ambulatorio? es ambulatorio realmente no hace falta ingresar al niño muchas veces pues se hace de manera ambulatoria y ya está es una zona poco inervada o sea que no tiene prácticamente nervios poco vascularizada que no tiene pues eso muchos vasos sanguíneos entonces simplemente con un cortecito muchas veces se solventa y ya está no vamos a hacer más Laura quedan seis minutitos y ya veo y tengo un montón de preguntas de caries y lactancia lo de la lactancia más prolongada que ya lo hemos hablado un poco la lactancia mixta alimentos prohibidos cuando se están tomando medicamentos tis de destete respetuoso yo no sé si queréis porque no sé la gente que nos está leyendo si se les ha quedado también muchas muchas dudas porque si no habría que hacer otro directo porque no nos da tiempo ahora en esto entonces si tú quieres y estás dispuesta pues hacemos la segunda parte y esas dudas que han quedado o recogerlas por todo lo que te lo que te comentaba entonces no sé si si quieres añadir alguna cosilla que se me haya quedado las pezoneras ay es verdad claro las pezoneras realmente pues es yo no soy muy partidaria de la lactancia con pezoneras eso tiene que ser como un puente ¿no? como un puente para para una vez ya hemos solventado el problema pues si la mamá tiene una grita muy grande que le duele mucho o lo que sea pues si te podemos usar esa pezonera pero ya te digo usarlas unas semanas como mucho y solventar el problema realmente pues eso que si el agarre qué problema hay con ese agarre para que esa mamá tenga que estar usando una pezonera vale o sea que sería usarlo un puente no algo definitivo porque dar una lactancia muchos meses con la pezonera la verdad es que es un rollo si eso es lo que comentaba una mamá que cómo podría hacer para quitarse el tema de la pezonera porque no no era algo ni agradable ni que le costaba pues nos queda lactancia mixta que nos están insistiendo yo creo que tenemos que hacer otro directo Laura no nos da tiempo a ver la lactancia mixta realmente tiene que estar indicada por un profesional siempre idealmente vale o lo que hemos comentado si la mamá se incorpora a trabajar y no ha sido posible una extracción de leche materna y darle en su ausencia pues en ese caso siempre será mejor una lactancia mixta que no una una lactancia artificial exclusiva pero vamos a siempre idealmente intentar pues eso métodos alternativos a la ketina lo que hemos comentado de rogeringa vasito por ejemplo y en el caso de que pues el familiar que se vaya a quedar con el niño o el cuidador no quiera estos métodos pues un liberón que sea lo más parecido al pecho por ejemplo el liberón en calma en calma que decías Medela bueno yo me he apuntado que ha salido por aquí de destete alimentación de baby let winning o sea que ya me he anotado todo para el siguiente así que nada dice por aquí eso que la pediatra le dijo que se quitase las pezoneras y listo bueno pues hay que valorar un poquito antes pues eso que problemas está habiendo como para que esa madre haya tenido que cruzar las pezoneras porque doler no tiene que doler eso ya nos ha quedado claro zumos nada a demanda sin horarios vale y respetando la necesidad también de vínculo que muchas veces no es porque quieran mamar sino porque también quieren estar con la madre y todo eso pues muchísimas gracias Laura volvemos a hablar tú y yo para para y tendremos que hacer otro porque eso muchas cosas en el tintero muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto así que nada lo dejamos guardado en IGTV y hacemos el 2 perfecto besito muy grande gracias hasta luego a ver un saludo un saludo que nos hagan y nos vemos que nos hagan Gracias.